China mantendrá un crecimiento económico media-alta velocidad, aseguró el primer ministro chino Li Keqiang en la ceremonia de inauguración del foro de verano de Davos. Reafirmó el compromiso de la nación asiática en la globalización económica con el objetivo de impulsar el crecimiento inclusivo. La escala de nuestra economía es la de más grande crecimiento todo el tiempo. Es muy normal y lo siento bien. La velocidad de crecimiento no debe exceder el rango normal, de lo contrario el país será agobiado. Lo que siento es que junto con Hong Kong y la parte continental de China, más las reacciones internacionales, el gobierno sabe muy bien sobre la velocidad y la dirección del desarrollo de la economía. En cuanto a salud, empresarios consideran que China cuenta con un enorme potencial para aprovecharse. Soy muy optimista, creo que hay muchas oportunidades de progreso. Existen muchas industrias que utilizan el potencial para el crecimiento. Una vez más vuelvo a la asistencia sanitaria, porque vengo de ella. En realidad, creo que en educación sanitaria hay una gran oportunidad para que China crezca internamente. Por otra parte, el cambio climático, la protección del medio ambiente, el Acuerdo de París, son las palabras de moda junto con la globalización que se habla a menudo. El primer ministro Li Keqiang sostuvo que China cumplirá con sus compromisos de abordar el cambio climático e implementar medidas relacionadas. Mi opinión es que China tendrá que desempeñar un papel muy importante, y ya lo está desempeñando y aumentará. Es importante para la sostenibilidad del planeta que China continúe teniendo leyes muy estrictas en materia de protección del medio ambiente y las haga cumplir, lo que no es el caso en todos los países. Con la iniciativa Franja y Ruta y la Economía Compartida, China ha hecho una gran contribución al crecimiento de la economía mundial y seguirá siendo un fuerte impulso. Con información de la oficina en Berna, Suiza, Noticias Xinhua.